buenas 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 tardes son las 1 de la tarde y aquí estamos en donde apple picking apple picking en una form en una finca de lleno dando ayuda y a la nena hay a los bichos pero cómo está esto de lleno y se llama esto una hora de nosotros vivimos más o menos una hora y 10 minutos y por aquí está la gente por aquí está por aquí que no a la finca bueno entrando a apó piqui pero que te va la mano mira para lavarse las manos mira cómo son los baños aquí tengo el campo pero qué chévere el estilo el campo mira todo esto todo el campo adentro estamos en ayuya estamos en ayuya mira esa carta bueno aquí dice no sé si es que se robe la manzana va para adentro vacilando parece mira tiene esta silla mamá el motor andale motor ahí ese colombia como está el pato vamos a montarnos aquí a ver cómo es esto en este la gente de la fila del tren mira para allá bueno aquí está la nena en una cabaña una casita de niños dentro para caballar oh wow who live here you live here ok no lo que es este para tú perderte por aquí para abajo los averíntos mira que te pueden encontrar esperase a tu perderte por ir para abajo pero no voy a entrar unos juegos aquí de balón sexto a la lena dale gana a la nena yo bueno ya nos fuimos buscando el hecho de los apos eso de los apos y la nena estaba durmiendo en el camino y está un poquito en morra como decimos eso sí aquí hay comida en todas las esquinas era que chévere comida en todas las esquinas a las filas para las comidas aquí hay un laguito bueno parece que aquí es el apopique no se va a jugar el pimpón no es ahí verdad están jugando de disparar miren muchachos y ubicó hay una área de jugar este cosa esa que disparan de jugar eso duele con eso disparo datos cercados y unos carritos vamos a ver si nos montamos en estos raycitos con la nena eso es por ahí para abajo vamos a la nena la nena mire mamá mire mamá la nena la nena la nena la nena empieza empieza aquí empieza empa empieza No, no, no No, 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 that way, that way Here we go Hurry up Go, 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 go Turn 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 There we go Faster Turn Good, 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 you're good You like it? Okay Huh? Fast, fast Uh-oh Turn, turn now All the way, all the way, all the way There we go Uh, I'm tired Go Faster 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 At the end On the way To the left No, 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 we'll get It's too late It's too late Is it like the camera? It's so late Don't think you're going to run away from the right It's too late You can see it It's too late It's too late Too late Too late Well, then we're going to put it mira esto por ahí está los brutos pero como más pero ahí saco todo vamos a dar comida a la nena cuánto es bueno ahora vamos por aquí esos son burros así hace estamos entrando aquí a más animalito animales de forma mira los pollitos con una cuerda cuando yo me crié en puerto rico mira piru 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 en la calle ni estamos en un sopao vamos a un sopao chiquen y voy a grabar y chiquen mira wow la madre se lo comió Give it to him, give it to him. He's not going to buy you. Okay. Let's get some more, come on. Junior, Junior, ven acá, Junior. ¿Qué cojones cuando le digo Junior? Aquí, aquí, aquí. Ahí va Judy. La comió. Es divertido, ¿eh? Se lo comió. Diga, los cabros, que en casa habían 14 cabros. Y yo era 15. Mira esto, como se trepan en esa piedra, mira. La gente se mueve cuando uno se lo pega así. Qué bonito, mira la gallinita. Aquí está la nena. Mira la nena. Mira cómo es aquí. La nena tiene que hacer... Mira aquí los baños. Bien bonito. Ahí, para que entiendan. En inglés y en español. Para que no haga problema. Nena. Mira. Mira esto, cómo es. Bien campo. Mira esto, mira. y 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 todas se han caído en el piso not no 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 the big one this one big one ahí está la llena por llenando ese bolso para de la máscara pero la fila la fila para comer pero esto que esperar para comer por aquí por aquí por aquí y mira dónde estamos aquí para ver la contala que hace es que se despegue ahí vamos tiene miedo ¿estás listo? mira cómo te mueves se despegue voy a hacer esto ¿ok? aquí tú le das aquí prende la luz la nena se fue bye 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 mira humo y todo hace i'm sorry do it do it oh vamos vamos oh almost do it there we go mira cómo cocinan aquí mira esto es muco mira eso ahí y ahí vamos a comer como si fuera cocao con leña mira el humo ahí cocinan costillas y de todo tienen ahí moja a little more a little more there we go te acuerdas cuando hacían esto en Puerto Rico que lo amarraban de ahí arriba era there we go 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 it's coming wow mira todo esto mira todo esto by jumping mucha actividad para los niños ok come on you want what ok let's let's get one hold on hold on ahí va la cabra mira ahí de campo there we go she's gonna get in yuppie oh no work what happened let's see no work try this one be careful be careful here we go la arena se fue epa por ahí se fue la arena mira que duro va le va a pasar a esa arena le va a pasar mira le pasó yuhi i'm sorry come on i'm sorry i'm sorry i'm sorry allá va dando la vuelta mira que lejos está mira dónde viene ah maria que mucho disfruta muchacha mira es también hombre bueno y nada mira mira los precios aquí mira era esto era por un hambúrguer mira que caro un socio mira esto mira este todo aquí como si fuera que están vendiendo langosta carísimo aquí está la soda vamos a coger la soda coger una soda ok, tu vas a usar el juicio, tu quieres una soda? si las sodas están aquí aquí no hay cerveza no hay cola no hay juguera oh no tienen una alguna de las que están vendiendo ustedes tienen una de las que están vendiendo ah, quiera donde tenemos en el canado sí, también está en el canado tienen este que es así, el canado este que es una tercera vamos a sentarnos allí, si tú crees yo llevo eso bueno, ahora vamos a comer, estamos limpiando las manos a las manitas a la nena aquí tenemos costillas, mira las costillas chiquen para la nena con papas un juguito para la nena, una agüita, aquí tenemos y este es el salsa, este yo creo que es el mío ya cogimos las apos aquí y la nena empezó a comer ah, es bueno y aquí estamos, mira, grandísimo esto está mucha gente, esto está bien lleno bien lleno mira lo que yo me voy a meter como anoche era todo eso eso me lo voy a meter completito llena de chupan esa canción esa canción es un reggaetón mira este bombero vamos a meter en este bombero que me va a apagar el fuego tienda 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 ya me voy a meter ok yo hay que meterlo aquí con donde abre esto ok, espérate un momentito espérate bueno, ahí está un troll el fuego mira el fuego un troll de yo no sé qué año es oh, vamos a ver quién es la chofera mire quién es la chofera ok, ok, you're going down now bueno, como ustedes ven esto es un bombero de verdad de los años yo no sé cuánto porque es bien antiguo ve las mangueras mira abrimos por aquí y todavía hay mangueras allá atrás no sé de qué año es este troll entre parme por aquí oh, qué mira qué chulo, eh un troll de los años de las guácaras mira todo eso mira acá arriba este troll de todo esto el parque de los niños mira qué bonito y ahí está la nena vamos a ver si se puede montar aquí nena también el pio sentamos ya sentamos ya estamos quitando los zapatos vamos a ver 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 salió en manda no puedo grabar y hacer así pero para ella misma que los pares vamos para las punk es una escuela antigua o es de la iglesia escuela o que es esto? no no te vienes no te vienes tu quieres ir ahí ok vente vente el agua se lo pate para arriba y se lo pate a uno mira, tienes que ir ahí ok voy a ir 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 esto es un chiquito para mí voy a ir para arriba voy a ir 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 está llegando están esperando si vienes 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 y cuantos peses te cobran ahí 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 esto es una carretilla hasta los tiempos de antes mira para allá mira mira este truck un truck este es un Ford un Ford no sé qué año es vamos a ir por dentro mira para allá me acuerdo esos tiempos yo tengo 20 años eso es de mi abuelo ese es de mi abuelo es el más grande wow mamá what oh everywhere mira esto voy a enseñar este truck mira esto esto es otro mira este truck que daño es mira que trago mira que trago este es más viejo que que junior era este es más viejo entonces alguien que me diga de qué año es este truck mira al frente mira para allá mira que trago mira que trago más viejo que hay vamos a ver la puerta a ver mira dónde eran los cambios ya lo huele a carros viejos pero qué chulo ah pero eso allá abajo mira cómo eran los de esos era los no 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 sé cómo se llama esa pendeja y la nena nena coge una para que te la lleves no 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 era para allá calabaza mire esa calabaza que es grande era eso y todo este es la gente eso nadie se puede comer eso para votar arena que escogió la ponte más grande detectó aquí era la más grande cogió ahí va pancha ah está pasando a que mira hoy oye ese pinto como que se llama el tío de fin 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 hall cart por este tren van vamos y vamos a montar ¿Can I sit down here? Uh, it's supposed to be a glove. You can't, sir. Is it just you, sir? Yeah. Oh, okay. Yeah, there's more room up there. Okay, ¿no? No. How do I sit down here? Sorry. Thank you. Let me record this. Let me record this. This is the little train. Míralo. This is the train. This is the train. This is the train. But here we are going. Look at the arena, right? Hey! How do you do it? Hey! 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 Come on in! Well, we went to the train. Can you see? We went. The train is long. Let's go back. Hey, Mama. Hi, Mama. Here are all the... 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 Mama, what you say? Look over here. What you say? I like this... This play. We come back. Next... Next year. Look at this. Look at this. Look at this. Look at this. And the little train is going to go down. Wow! Oh, girl! What are you doing? It's not hard. It's not hard. What are you doing? Let's go. I'm doing it. I'm doing it! And you're doing it. ¡Vamos! 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 Aquí está increíble veamos esta es una sissa que fuera increíble veamos aquí está genial, ¿verdiger? aquí no está he empezando a mantener a ver ¿y por qué haces? MILA Si, estoy aquí por una hora no. no. En su cuenta, nunca estoy ligado en este tren. Él me dijo, me recuerdo que tú me llevas que para tu cinta fue el Google Flash. ¿A dónde? El Google Flash. ¿Tú te recuerdas? Usted era allá con el cumpleaños de Abraham. Claro. ¿Tú te entiendes que recuerdas de eso? Ella dice. Oh, pero el tren está haciendo una cosa ahí. No, ya yo le dije lo del tren. Te diciendo ahora otra cosa, papi. Ah, no, vamos para el carajo. ¿Sí? ¿Vamos a comprar algo que me ha faltado una de la pieza allá? No. Ay, no puedo. Ahí llegamos. ¿Eh? ¿Eh? No, 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 no. ¡Dios! ¡Vamos! ¡Ey! ¿Qué? ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Todas en el piso ¡Mira! ¡Ah! ¡Ah! Este es el último donde nadie viene ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira en el piso! ¡Puedo ponerlo en el coche! ¿En el coche? ¡Puedo ponerlo en el coche! ¡Es bueno esto! ¡Nena! ¡Ah! 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 mira el árbol, lleno de árboles me decía que para acá había no ¡No! ¿Vamos a arreglar el labio? ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Llegamos ahora! ¡Mira el carro que nos dice allí! ¡Oh! ¡Llegamos! ¡In el barbón! ¡Aguanta! ¡Fuera tuve! ¡Here es el barbón! ¡Mira el barbón! ¡Oh! la transmisión y y y y ¿Dónde nos fuimos? Nos vamos a trabarte, como estas casitas así Es del agua Mira la fila de ellos otra vez Ya, mira la fila ahora Mira la fila ahora Nos vamos para casa ahora Porque por ahí es la salida Por ahí mismo jalcamos ¡Gracias!